Estás escuchando el programa de Albert Castillón, en los principales periódicos digitales y en todas las plataformas. Raúl, ¿cómo estás? Raúl Mellado, ¿cómo está Guadalajara? Raúl Mellado, ¿cómo está Guadalajara? Se llama Rougé Parellada. ¿Quién es este hombre? Pues hemos estado mirando el caso de Rougé Parellada. Es un empresario que empezó liquidando pymes y al final ha acabado consiguiendo uno de los contratos de material sanitario más grandes, ¿no? Con la Generalitat, por 35 millones de euros. ¿En mascarillas? ¿En mascarillas 35 millones? Es una barbaridad. Mascarillas y equipos de protección médica, que entiendo que al principio de la pandemia pues urgía y bueno, eso ya depende de cada uno si el fin justifica los medios, ¿no? Ya. El acuerdo era de 60 millones y le dieron 35 por adelantado. ¿Qué pasó? Pues que me dicen el material tardó en llegar nueve meses y ya no hicieron más acuerdos, pero bueno, con uno de 35 basta, ¿no? ¿Dónde está este hombre ahora? Pues este hombre es curioso porque a los pocos días de que este acuerdo se realizara, pues Rougé Parellada se desplazó a Singapur. Su residencia fiscal, pues yo creo que en busca de protección, ¿no? Ante posibles represalias fiscales. Es decir, cogió la pasta, cogió la pasta, llevó la mascarilla y el material sanitario con una tardanza de nueve meses y se ha quedado a vivir en un paraíso fiscal como Singapur. Hay que decir que Rougé Parellada experiencia para este tipo de cosas cero, ¿no? Es programador de videojuegos. Bueno, al buscar información sobre la persona, es cierto que en cada página hay una cosa. O sea, es programador de videojuegos con su primo, pone que realmente es su padre, pero al final, o sea, la empresa con la que la Generalitat cierra este acuerdo era una empresa sin empleados, sin actividad durante años y sin presentar cuentas en el registro mercantil. O sea, era una compañía con un capital social de 4.000 euros en ese momento. Dios mío. Tiene más de 40 sociedades, desde un salón de bellezas a una inmobiliaria. Y ustedes dirán, caray, qué confianza, ¿no? Con un personaje tan poco transparente para regalarle una partida de 35 millones de dinero público. Bueno, lo mejor es que en su empresa, en nómina, tiene a Mireia Alabart a Bosch. Que, ¿quién es? Fue jefa del gabinete del consejero de salud de Artur Mas, Boy Ruiz. Claro, si tienes en tu equipo a una jefa de gabinete de un ex consejero de salud, digamos que se ha abierto la mitad de la puerta o la puerta entera, ¿no? Su empresa, llamada IRAP, pasó misteriosamente de facturar medio millón al año a facturar 4 millones y medio. Oficina Antifraude está investigando cuál ha sido la actitud del presidente de la Generalitat de Pere Aragonés ante esto. Bueno, pues en un principio, cuando Pere Aragonés formaba parte de la Consejería de Economía, antes de ser el presidente de la Generalitat, pues llegó, digamos, a denunciar el posible riesgo de estafa que había. Básicamente, esa denuncia fue retirada y el departamento, dirigido por Pere Aragonés, nunca dio ni explicaciones pertinentes sobre la retirada de la denuncia y pues entregó la cantidad de dinero mencionada a Ruge Parellada. O sea que no hubo denuncia de los nueve meses de tardanza, no hubo protesta ninguna y aunque la Oficina Antifraude lo investiga, esto se va a archivar, porque la Oficina Antifraude depende de la Generalitat. ¿Y qué hace este hombre Ruge Parellada en Singapur? ¿Tienes idea de a qué se dedica? Pues mira, allí en Singapur, al llegar, después de irse de aquí de España, básicamente compró el 52% de las acciones de una empresa que se llama Aris Prime Partners, o sea, que le costó 400.000 euros. Entonces ese es su actual trabajo allí, es una empresa que se dedica a mover, digamos, fondos monetarios grandes. Y bueno, aún le quedan 34 millones y medio limpios, ¿no?, para ir gastando. ¿Qué pelotazos ha provocado la pandemia y lo que es peor, qué sospechoso todo, ¿verdad?, que a un hombre sin experiencia sanitaria le den un contratazo como este, que tarde casi un año en traer el material, que nadie investigue nada, que se lleve el dinero a un paraíso fiscal y que trabaje con él la exjefa de gabinete del consejero de salud. ¿A cuántos ha repartido esos 35? Porque claro, me da motivos para sospechar que ha habido un reparto de fondos. Y que después estemos aquí meses por los 50.000 del hermano de Díaz Ayuso, los 800.000 del hijo de Natia Pascal, y de estos 35 millones, ¿ustedes han visto en alguna tele la cara de Ruggé Parellada? ¿Han visto que se investigue en Singapur el recorrido del dinero? Porque ese dinero lo han pagado ustedes y yo con impuestos, es nuestro, esos 35 millones. No, a este no interesa perseguir, a este lo indultamos, ¿eh? Es del grupo de indultados, igual que a los amigos del presidente de la Generalitat. Sigue investigando Raúl Mellado, un abrazo a Guadalajara, gracias. Gracias Alberto, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!